Paraguayo, para el 7 paraguayo, la selección paraguaya en seguida, con juju y camiseta blanca, números verdes, pangalón blanco, medias rojas el referido de este encuentro es en un sentido imperial, presenta el Big Tiempo Sistema Ruin low VOLVE VOLVE MATIOS Para afuera Charito VOLVE MATIOS Recuperamos acá, Charlie, ¿eh? Buena, chiquito, ¿eh? Ven, chino. Gastón. Gastón, sweeper. Ahí está nuestra. Presión, presión, unito. Uno, dos. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Uno, dos. ¡Tacle! ¡Tacle! Buena, Charlie. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Abrir, abrir! ¡Qué, vale, cuídalo! ¡Atacale, atacale! ¡Ven, planté! ¡Bien, bien! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, bien! Cuídalo, si no llega, si nada, va por otro lado. ¡Van, van, van! ¡Van! ¡Ven, lasaña! ¡Ven, lasaña! ¡Lasaña! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Andamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Kequi! ¡Santi, con él! ¡Santi! ¡Acompáñenme! ¡Bien! ... Bien, Chelito Esa es Questo corporal siempre Vamos a buscar, Charlie Vamos a buscar, Chino Informa personal Reconvertido para Paraguay Resultado parcial Paraguay 7, Cucuy 0 Informa personal Sponsor oficial De la Unión Argentina de Rugby Andá, suban, suban, suban 25, vale Ahí en el frente, no más, cuidado, la derecha Vuelta, ahí no más Ojo, Diego Diego, ojo Eso Eso En tus manos, Santi Dale, Mauro, vos Dale, Mauro Dale, dale, Mauro Con Santi Acelerá, Santi Bien, está bien Bien, negro, carajo Es negro Respirado, ahora, negro Informa Informa el diario Y convertido Para Paraguay Resultado parcial Paraguay 14, Cucuy 0 Informa el diario Desde la Universidad Más, Paraguay 15, Cucuy 0 ¡Suis! 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 ¡Atras! Se mueven acá atrás ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Fabri, Rorro, Seba y Chuguit Bueno, me voy a hacer Muy bueno, ahí acá, ahí en el contadito, adentro de la cancha nos habría costado muy guía dinámica. Bien, vamos, 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 vamos. Bien, estamos bien muchachos. ¡Así es el activo! Bien, chino, muy bien. ¡Iguales, iguales, iguales! Entrar, arrematar. ¡Iguales, iguales, iguales, iguales! Vamos allá a buscar, vamos allá a buscar, ¿sí? ¡PTI, PTI! ¡Ataquelo! ¡No pasa, ataquelo! ¡Ataquelo! ¡Más rápido! ¡Nacho! ¡Cerra! ¡Movilidad, eh! ¡Más gran que aquí! ¡Más gran que aquí! ¡Cerra al medio! ¡Cerra al medio! ¡Bien! 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 ¡Balala Matías! ¡Má acá! ¡Dánala! ¡Mezco! ¡No, Mati! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, chico! Informa ICBC Sponsor del Regno Argentino ¡Muy bien, Chino! ¡Cerrá! ¡Cerrá al medio, Chino! ¡Cerrá al medio! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Cerráte más, Chino! ¡Cerráte más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cerrá al medio, Rodri! ¡Cerráte más, Rodri! ¡Ahí! ¡Tacle! ¡Uno, dos! ¡Pasa, Mati! ¿Para aquel lado? ¡Pasa, Matias! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Arriba, arriba! ¡Bien burro! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Guardian! 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 ¡Mateo! ¡Vale, Mauri! ¡Salí, salí, salí! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Vale, Mateo! ¡Cambio! 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 Acelerá, acelerá Acelerá Acelerá, derecho Bien, la presión Repirá, Chino Vamos a recuperar con el empuje Dale, Juanquín Empujarle, Mateo Vamos a empujarle, Mateo, Rodri Vamos, Chucky Ciego, Mateo Rodri, de tu lado, empujá Dale, juez, 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 rápido, Chucky No hay 10, no hay 10 Vamos, vamos Bien, Penejo Pedí, pedí Mate, Santiago, chumate Papa, 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 papa Hasta allá ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Chucky! ¡Fuera, Chucky! ¡Fuera, Chucky! ¡Fuera, Chucky! ¡Díganle! ¡Chao, Chucky! ¡Chao, Chucky! Llegás, burro, ¿le llegás? Listo, va solo ¡Caminá, caminá! ¡Cuidado! ¡Derecha! ¡Cuidado, derecha! Agua para el Chucky Llevala agua, Chucky Agua y Gittorio Uno a Chucky Y el otro a Chucky Aguantá uno más Que a uno Respirá, Chucky Respirá Respirá, Chucky Respirá, Chucky Respirá ahora Respirá Respirá ahora Respirá ahora Dale Informó Brufoni Bebidas Dale, aire a Chucky Dale, aire a Chucky ¡Vuelo! ¡Es vuelo! ¡Es vuelo! ¡Es vuelo! ¡No! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡Vueveveveveveveveveveveveveveve ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Sí, cuelo! ¡Cuelo! ¡Así es, señor! ¡Toda la tarde! ¡Vamos, los perros! ¡De 15 a 15! ¡Marcamos! ¡Dale, dale! ¡Pasa poco! ¡Fuerza! ¡Aprovechemos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tacle, chino! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Aspirada, despacio, despacio! ¡No se apuren! ¡No se apure, despacio! ¡No se apure! ¡No se apuren! ¡Eso! ¡Expecto! ¡Bien, Chucky! ¡Espera, espera, espera! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Al más, Chucky! ¡Más atrás! ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Bien, Chucky! ¡Bien, Valen! ¡Bien! 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 ¡San los 30 para la patada! ¡Bien! ¡Finn! ¡Bien! ¡Bien, Chucky! ¡Una más, una más! ¡Dale! ¡Bien, Chucky! ¡Una más! ¡Dale, Chucky! ¡Vamos a buscar una más, dale! Informa, Empresa Fumirard. Reconvertido para Paraguay. Resultado parcial Paraguay, 35 concurseros. Informó, Empresa Fumirard. ¡Fuerza Sevi! ¡Fuerza Sevi! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Arriba! ¡Uno, dos! ¡Cochino! ¡Se va interno! ¡Se va interno! ¡Vuelve un poquito a la pollo! ¡Agrale! 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 ¡Roddy, entra! ¡Roddy, entra! ¡Soltalo! ¡Bien! ¡Saludamos todos!